Me jalo el finecito siempre a pistear Que soy el Aferrafter, dicen por ahí Que nunca me controlo para tomar Y mientras no daña a nadie nada está mal Ya casi es de noche y no voy a llegar Hoy toca un amanecer y acabo de cobrar Llegué todo bien crudo, me fui a trabajar Mañana ya me la curo en la playa Bacca Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando No tengo ni dinero y quiero un pascual Tiempo a una de doscientos pa' completar Sé que mañana de esto me voy a olvidar Que se traigan a los parna para tocar Por feria no paramos y está de más Si se acaba la HB vamos por más Disfrutando la vida y que más da Una noche de lo que era para bailar Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Me voy pa' la zona centro Quiero un pascual Que sean las del Paquito me gustan más Y ya llegó el compa Junior me va a corvear De todos los matabolsas del Lomberguar Y no se me agüite nadie les voy a invitar Y denles todo pa'l baño yo pa' aquí Si se acaba la bolsa mando por más Aquí hasta el que nos pone le tocará De aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando